Integrantes del Serenazgo del Distrito de Morales intervinieron a vendedores y consumidores de drogas y destruyeron sus covachas armadas en diferentes sectores de la localidad, la gran mayoría a orillas del río Cumbasa. Los sujetos tenían en su poder envoltorios de marihuana y pasta básica de cocaína. PBC al parecer tiene una bolsa de marihuana, aparentemente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 envoltorios de aparentemente PBC. ¿Ya? ¿7 envoltorios? Dale tu... Dale tu plato, señor. ¿Tiene su poder, señor? Sí. ¿No tiene madre la revisó todo ya? No, ya la revisé. Sí, la revisó todo, saque todo. ¿Qué hace el flaco? ¿Consumes o vendes? Con todo. ¿Y tanta agua consumes? Excelente. Charles Perea Amasifuén, integrante del Serenazgo, señaló que como parte del Plan de Seguridad Ciudadana, intervinieron por el sector Atumpampa y Cancún y encontraron a los intervenidos con los estupefacientes que eran consumidos en dichos lugares. Aseguró que los vecinos de los sectores donde desconocidos han construido sus guaridas les han hecho llegar su malestar en reiteradas oportunidades, por lo que no solo consumen drogas, también roban en sus domicilios. Sí, estamos haciendo un trabajo en mucha coordinación con el jefe de la oficina de la ciudad ciudadana, que es el señor Marco Rete, en la cual estamos realizando otros patrullajes o objetivos municipales, en la cual están dando resultados donde los vecinos constantemente venían quejándose de que hay personas de mal vivir que vienen consumiendo sustancias óxicas por diferentes puntos de nuestro distrito. Entonces, en la cual hemos tenido que ver estrategias para poder lograr contrarrestar todos estos actos que vienen realizando estos jovenzuelos. ¿Qué parte del Instituto de Morales han intervenido a estos sujetos que se malvivieron? No, estamos casualmente por todos los sitios, por todos los aledaños de nuestro distrito, en la cual ya con la presencia del serenado y con el trabajo que venían realizando articularmente, ya últimamente se está contrarrestando y al mismo tiempo dando esa tranquilidad a los vecinos que últimamente los sectores no lo necesitan. Manifestó que en muchas oportunidades los consumidores hacen de las suyas a cualquier hora del día, sin importarles que niños y adolescentes estén cerca. El objetivo del personal de seguridad ciudadana es contrarrestar los hechos reñidos contra los principios, la salud y la tranquilidad de la población moralina. Acotó. Prácticamente eso es lo que estamos haciendo, de que estos jovenzuelos no hagan de la suya, porque casualmente tenemos niños, adolescentes, que se radican por los sitios o en aquel momento se van a disfrutar el río, en la cual ellos van mirando, observando el accionar de los jovenzuelos. Entonces, para más que todo, darles la tranquilidad a ellos y no caigan en ese sitio, y estamos haciendo todo lo posible para que ellos se vayan a otro sitio, porque de que se pueda consumirlos, creo que va a ser algo, no esté difícil, pero igual, nuestro distrito tiene que estar limpio y vamos a trabajar hasta las últimas consecuencias con todo el personal que tenemos, y agradecerle a nuestro alcalde que nos está apoyando logísticamente por todo lo que es el requerimiento pedido, entonces, y así está dando. Casualmente, eso es lo que se está haciendo y se está logrando. Últimamente, la población ha venido observando el trabajo del personal de serenado, que se está contrarrestando, como les repito, casualmente el tema de robos, que es el tema nocturno, madrugada, y todo. Entonces, eso es gracias al esfuerzo y al apoyo también del tema logístico que viene a nuestro ciudadano. Y el esfuerzo que viene realizando nuestro cuerpo acelerado, que estamos a disposición de nuestra ciudadanía en el momento que nos necesita. Charles, finalmente, ¿qué decirle a la población moralina? Y por el momento está habiendo el cambio, que estamos trabajando, estamos en campo, en las mañanas, en el día, estamos en las noches, a disposición al llamado que ellos realicen. De inmediato estamos llegando a la auxilio. Y ellos, casualmente recibimos de ellos el agradecimiento, y posteriormente nos comentan que en algo se está mejorando. Gracias. Gracias.